Música Hasta la escuela de jardín infantil comenzando a aprender de las sustancias, les saludo cordialmente a todos nuestros niños, niñas, padres y apoderados. Queremos darle a conocer que durante este periodo estamos y estaremos trabajando en foz y para nuestros niños y niñas. Trabajando vía online, entregando material pedagógico que aporte el aprendizaje significativo de nuestros pármulos. Entregando canasta de alimentos y de apoyo permanente a las familias que lo requieren. Protegerlos es tarea de todos, por eso, ¡quédate en casa! Música